El Reino Unido y la Unión Europea acordaron una extensión flexible hasta el 31 de octubre para la salida británica del bloque, anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El acuerdo se alcanzó después de cinco horas de conversaciones en una cumbre de emergencia de la Unión Europea en Bruselas, luego que la primera ministra británica, Theresa May, presentara a los líderes un pedido para cambiar la fecha de salida del Reino Unido prevista para el viernes al 30 de junio. Luego de la solicitud de May, los 27 líderes de la Unión Europea sesionaron sin la presencia británica en una jornada en que se dividieron las opiniones sobre la duración de esta nueva prórroga en una decisión que por ley debía ser unánime. Después de los debates entre los 27, May fue convocada nuevamente a la sesión para conocer si el gobierno británico aceptaría la nueva fecha. Reino Unido dejará la Unión Europea un día antes de que el próximo presidente de la Comisión Europea, sucesor de Jean-Claude Juncker, asuma el cargo. Notimex.